Hola, bienvenidos a AudioWiFi Hi-Fi. Os quiero informar del nuevo reproductor de EV, el R6 de tercera generación. Tengo que reconocer que me ha sorprendido las increíbles características que tiene, todas de una calidad excelente. Decir que todo en este reproductor está cuidado al mínimo detalle para tener un audio de altísima calidad. A simple vista tiene un diseño muy bonito y el precio de salida es de unos 500 dólares o euros. Aquí tenéis todas las características que tiene, que son muchas y de muy buena calidad, pero si yo tuviera que destacar algo pues diría el dual DAC de sabre, los amplificadores de clase A y AB. Después, esto es lo más importante, que el audio es bitperfect, así que no vamos a tener la típica restricción de Android como podemos tener en los teléfonos y en las tabletas. Aquí el audio va limpio, eso es lo más importante. Y después también destacar este nuevo sistema de control remoto para poder controlar el reproductor a través del teléfono o la tableta, ya que el antiguo sistema que tenía era bastante malo, digámoslo así, y a veces funcionaba y a veces no. Y se ve que con este nuevo sistema ahora ya es otro salto de calidad para poder controlar el reproductor sin ningún tipo de problemas. Si hablamos del DAC, pues tenemos que decir que es dual DAC de sabre, que eso ya sabéis que es sinónimo de calidad, que funciona conjuntamente ya sea en modo SE o equilibrado para dar una máxima fidelidad a tiempo completo. Y cuando se utiliza la amplificación de clase A también funciona perfectamente para dar un equilibrio óptimo entre fidelidad, potencia y resistencia. El resultado es que este dual DAC procesa el audio de maravilla. Si hablamos del sistema de amplificación que tiene, hay que destacar el de la clase A. Con él podrás mover cualquier auricular por muy complejo que sea, ya que proporcionará toda la energía necesaria. Pero hay que tener en cuenta que el consumo de energía será elevado y la disipación de calor también será importante. Y es que aquí nos lo indica. La clase A te da más potencia, pero claro, gasta más batería y también tiene que disipar más el calor porque el aparato se calienta. Mientras que la clase AB, pues es, digamos, la opción equilibrada que te llevará el aparato por defecto. Y lo bueno que tiene este tipo de amplificación es que tú mismo la vas a poder activar y desactivar cuando quieras. Es decir, cuando estés con unos auriculares que sean, digamos, estándar, pues no hará falta que actives la clase A. Con la clase AB será suficiente. Ahora bien, si te compras unos auriculares, pues aquí te ponen el ejemplo, que necesitan pues más potencia, pues activas tú mismo la clase A y entonces, pues eso, tendrás automáticamente toda la energía necesaria. Pero ya sabéis que gasta muchísima más batería. Hay que decir que la batería es de 4.500 amperios, que está muy bien, pero fijaros, hay que tener en cuenta que si utilizas la clase A por la salida de 3.5, que yo creo que es lo normal, que la mayoría utilizamos, pues vas a tener sobre unas 9 horas de batería. Mientras que la clase AB van a ser 15. Fijaros la diferencia como es bastante grande. Y bueno, y aquí no han tomado, no han cogido nota de que si lo tienes a volúmenes más altos, esas 9 horas serán menos, igual que esas 15 horas. Depende del volumen con que lo tengas. O sea que todo esto hay que tenerlo en cuenta. Después también lleva unos osciladores de cristal profesionales. Bueno, que esto ya sabéis que lo que hace es que no haya ruido final en el sonido, que sea un sonido nítido y claro. También lleva el chip de Qualcomm, que lo que hará es que la multitarea la haga a la perfección. Así que no vais a tener retrasos a la hora de operar con el reproductor. Si hablamos de almacenamiento, por un lado tenemos 4 GB de RAM y por otro 64 GB de memoria local. Pero yo siempre os recomiendo que os compréis una microSD para no tener problemas de almacenamiento con vuestra música. Es lo mejor. Y ahora llegamos a la parte más importante de este reproductor. Y es que nos dice que han actualizado al sistema de Android 12, pero que lo han modificado para poder tener un audio beat perfect. Que esto es lo que deberían de tener el sistema Android de los móviles y de las tabletas. Pero aquí lo han conseguido. ¿Y cómo lo han conseguido? Pues aquí nos dice que gracias a la arquitectura de transporte directo, exclusiva del sistema de IBI, evita la conversión de la frecuencia de muestreo desde lo profundo dentro del núcleo del sistema. Lo que permite que incluso las aplicaciones de terceros disfruten de la salida Beat Perfect a la frecuencia de muestreo original. Ya sea desde la salida de auriculares, la salida de línea o la salida digital de audio USB. Aquí lo que nos está diciendo es que da igual lo que reproduzcas, que el audio será respetado en su estado original. Y también da igual de dónde venga, de Tidal, de Apple Music, del archivo local que tengáis almacenado en el reproductor, da igual. Todo será Beat Perfect. Y esto es lo que realmente debería tener el sistema Android de los móviles. Otras características a destacar es el IBICAS, que es una nueva forma de control remoto para poder manejar el reproductor a través del móvil o tableta de manera más profesional. Esto me parece muy interesante. Aparte tenemos que este reproductor es MQA 16X, que es lo máximo. Nos comenta que las salidas tienen las salidas de 3.5 y 4.4. Aquí lo podéis ver cómo están dispuestas en el reproductor. También nos dice todo tipo de salidas que tiene. Tiene USB digital audio tanto de entrada como de salida, la coaxial digital de salida y la analógica de línea. Es que es muy completo. Este reproductor es muy completo. La pantalla es de 5 pulgadas, 720p y se ve de maravilla. El tema del Wi-Fi, pues las dos frecuencias, tanto de 2.4 como de 5, con lo cual vais a tener una conexión estable en todo momento. Y aquí también nos comenta el tema de Bluetooth, que es 5.0. y es de dos maneras, tanto de envío como de recepción. También es del NA, AirPlay, también tiene el EviLink y todos los códecs que soporta, que prácticamente son todos los importantes. Y por último, lo de la carga rápida. Pues así vais a poder tener vuestro reproductor cargado en poco tiempo. Pues nada chicos, espero que os haya gustado. Si es así suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!